¿Listos atrás? ¿Listo? Adelante, don Armando. Bueno, sí, como lo dije en la conferencia del partido del otro día, estamos analizando todas las causas, por qué no tuvimos el mismo grado de precisión en el partido que los anteriores. Les digo que los recorridos de los futbolistas fueron igual o superiores. Dentro de las causas que tuvimos, que uno analiza también el partido, estuvimos muy imprecisos con la pelota. Y, bueno, también tenemos muchos seleccionados, y muchas veces tuvieron muchos días fuera de nuestro control, y a veces se origina un desfasaje entre unos futbolistas y otros, por más que uno no quiera, porque entrenan de... O sea, nosotros preparamos un partido a la distancia, a los 15, 16 días, y la selección, o las distintas selecciones, preparan un partido a los 2 o 3 días. Y algunos tienen participación y otros no. Entonces quedan desfasados en su preparación. Bueno, todas esas cosas las estamos analizando en profundidad, pero vuelvo a destacar el compromiso, el espíritu de lucha, el recibir dos goles al inicio de un partido, es un golpe para cualquier deportista, y sobre todo de la manera que recibimos los goles, y nos pudimos reponer desde otro lugar, desde la entrega, desde la lucha, desde el ser guerrero, que es una cosa que nos debe caracterizar, y pudimos rescatar el resultado, si no es ganar, que es lo que nos deja a todos conformes, pudimos rescatar, no irnos, digamos, en pérdida. Pero obviamente sí nos dejó un poco, nos llama la atención un poco el no tener esa continuidad que teníamos, y bueno, estamos buscando el análisis, trabajando, hoy, hasta el día de hoy, estamos un poco en la recuperación de los futbolistas, porque tuvieron, repito, un desgaste muy importante, y bueno, esperemos recuperar nuestra rutina habitual el próximo fin de semana, y que recuperemos el nivel futbolístico que hemos mostrado siempre, junto con ese amor propio, repito, y esas ganas de no perder que demostramos en todo momento, que también van de la mano, y que seguramente nos van a sacar a flote muchas veces, porque no se puede jugar 30 y pico de partidos, 40 partidos, bien todos, así que es una cosa que también hemos recalcado, y que la debemos tener presente, y la utilizamos muy bien el otro día. Profesor, acá arriba, buenas tardes. Buenas tardes. Sobre San Luis, tu próximo rival cambió de técnico hace poco, tiene un plantel que me parece a mí bastante respetable, ¿qué tanto se puede esperar, qué tanto cambiará su forma de con Sosa, lo que ahora es con Matosas? Bueno, sí, ha cambiado algunas cosas en su estilo de juego, de todas maneras fueron pocos días, pero lo que demostró el otro día, demostró algunas cosas distintas, el tratar de jugar más, el tomar más riesgo con el balón, tener un poco, presionar en un lugar distinto a lo que hacía con el otro entrenador, así que seguramente tienen matices distintos, por más que los futbolistas son los mismos, hubo algunas variaciones o de participación de futbolistas, de todas maneras, sea con un entrenador o con otro, nosotros sabíamos o sabemos las dificultades que va a representar enfrentar a San Luis, que va a ser un equipo muy complicado y muy difícil, pero sostengo siempre lo mismo, nosotros creemos en lo que estamos haciendo, debemos seguir respetando nuestro estilo y nuestro padrón de juego, más allá de a quien enfrentemos, obviamente tomar las precauciones o limitar al rival en algunas cosas que hace bien, y que han variado de un entrenador a otro, pero seguimos teniendo la fortaleza y el creer en lo que estamos proponiendo, los jugadores siguen con mucha confianza, y en esta tarea estamos ahora de recuperarlos a todos, así que seguramente va a ser un partido durísimo, pero con mucha, repito, con mucha confianza en lo que hagamos, sin desconocer los buenos futbolistas que tiene, al gran entrenador que tiene, que Gustavo también es un entrenador que conocemos, pero eso seguramente será una motivación más importante para nosotros todavía. Profesor, por acá, preguntarle acerca de las altas y bajas, profe, por ahí veíamos a Ulises Rivas que salió con un golpe, no sé cómo esté, y también el caso de Ayrton, que por ahí lo veíamos ayer que ya estaba entrenando, ¿ya están bien o cómo andan de lesiones? No, Ulises está bien, está bien, estamos complicados con algún otro, que esperemos que no salga públicamente, y esperemos que se puedan recuperar, el caso de Ulises, repito, está bien, el caso de Ayrton todavía seguramente le va a llevar un tiempito más, está en un proceso de recuperación, tuvo una recaída, como les dije la semana anterior, que lo hicimos ver por algún especialista también, y es algo normal que les suceda ese dolor, porque están en proceso de cicatrización, sobre todo de calcificación, y bueno, les genera alguna molestia y algún dolor, que no lo deja entrenar con normalidad, y que bueno, que todos tenemos la esperanza que lo vaya superando en el correr de los días, así que seguramente todavía demandará un proceso un poquito más largo, el otro, así que los demás están, repito, Rivas está bien, y tenemos algunos que están en un proceso de recuperación, un poquito más agudo que los otros, y veremos si podemos contar con ellos más sobre el fin de semana. Profe, por acá, por lo visto en los primeros minutos del más reciente partido, ¿pudiera ser que por ahí los rivales ya aprendieron cómo jugarle a este Santos de Guillermo Almada? Repito que una de las cosas que nosotros analizamos fue la imprecisión que tuvimos, y no fue generada por Pachuca, porque Pachuca se recostó, no salió a presionarnos, y la imprecisión se debió a que no tener una buena tarde de parte nuestra, también al haber recibido los goles muy rápidamente del rival, que sucede a veces en el fútbol, y a veces no es fácil reponerse, porque siempre digo, el cambio táctico más grande que hay en el fútbol son los goles, porque golpea a uno al que los recibe y fortalece al que los hace. Bueno, nos pudimos reponer, pero obviamente nosotros nos equivocamos en los circuitos futbolísticos por la imprecisión que tuvimos, más allá de algunos otros errores que también tuvimos, como el de la pelota quieta, o no tuvimos la fortaleza defensiva que generalmente habíamos tenido en casi todos los partidos. Hoy en día es muy fácil analizar cómo juega un equipo de un partido hacia el otro, y hay muchos métodos para... Pero nosotros intentamos mucho con la rotación de futbolistas, no creo mucho en la movilidad, y bueno, tratar de sorprender, haciendo cosas que el rival a veces no espera. Pero repito, pasó más por nuestra propia imprecisión, que nos demandó permanentemente esfuerzo con la recuperación del balón, porque obviamente teníamos un equipo de muy buenos futbolistas en frente y seguramente con libertad nos hubiera hecho más daño. Y bueno, esa imprecisión nos dio que no nos generábamos la confianza que debíamos generar y le dimos más oportunidades que al rival nos hiciera daño. Así que, bueno, nosotros estamos intentando, como dije anteriormente, recuperar esa precisión que teníamos y esos circuitos futbolistas que los debemos mantener si queremos sobre todo ganar los partidos. Acá arriba de nuevo, profesor. Dos preguntas. Ahorita decías que conoce a Gustavo Matosas. ¿Qué opinión tienes de él? Y la otra es, ¿qué tanto piensas en el liderato del torneo, en retomar la punta? Bueno, siempre es importante, vamos a empezar por la última, siempre es importante, es una competencia deportiva y siempre debemos aspirar a lo máximo. Tenemos que tener las máximas aspiraciones. No debemos conformarnos con ser solo participantes. Y como también debemos sumar los objetivos cortos, nosotros debemos ir a ganar a cualquier cancha que juguemos. Es fútbol, somos 11 contra 11 y seguramente va a tener un porcentaje mayor para ganar el que juegue mejor. Y es lo que intentamos proponer y que los jugadores están convencidos. Así que juguemos donde juguemos, vamos a ir con esa propuesta. Y debemos tener las mayores aspiraciones, por más que el objetivo final es estar entre los ocho, porque en definitiva después empieza la definición del torneo. Pero si lo podemos, debemos tener las aspiraciones de llegar del líder en cualquier instancia del torneo. Y después de Gustavo, sí, lo conozco hace muchos años, nos hemos enfrentado como futbolistas también en mucho tiempo. Es un entrenador ganador, ha ganado muchos torneos aquí en México y ha tenido una trayectoria muy importante. No voy a desconocer o a jerarquizar a Gustavo porque creo que lo conocen ustedes. Es un entrenador que tiene un estilo definido y bueno, hace que tenga, repito, una trayectoria importante dentro del fútbol. Sí, nosotros vamos a buscar la portería y vamos a tratar de que ellos no la busquen. Cuando uno, repito, siempre les preguno a los futbolistas, no debemos conformarnos. Eso fue lo que nos sucedió al final. Realmente, eran tantas las ganas que teníamos de darle un triunfo a la gente que fuimos y veníamos, o íbamos y veníamos. Y generó eso que tuviéramos algunas oportunidades pero también le dimos algunas oportunidades a Pachuca para que nos convirtiera. Entonces, la idea es tratar de generar y que no te generen. Esa es la idea. Pero vamos a ir con la idea de ganar y como les digo a los futbolistas, sin ningún miedo. En algún momento tenemos que tomar más riesgo para tratar de ganar el partido. Seguramente, de hecho, lo vamos a hacer. Aunque tengamos que defender con menos gente, pero debemos ser más efectivos a pesar de que defendamos con menos gente, que fue lo que no nos sucedió, lo que hicimos mal el otro día, que también no defendimos de la manera que debíamos defender. Repito, por la propia imprecisión que nos hacía generar un desgaste mayor y que no nos dio el desahogo que debíamos tener, sobre todo con el cuidado del balón. Buenas tardes, Yerón, por acá. Ciertamente es fútbol y se va haciendo balance partido tras partido. A veces incluso haces un balance a mitad del mismo partido, ¿no? Pero ahora mismo que estamos prácticamente a la mitad del torneo, justo en el punto medio, ¿qué balance haces tú de tu equipo? ¿Qué cosas son las que más resaltas? Quizás, como puedes decir, dos, tres, y ¿qué cosas crees que hacen falta mejorar? Sobre todo, la contundencia es luego lo que más se está señalando, pero seguramente tú ves un poco más allá. Sí, obviamente, digo, hay muchas cosas positivas para resaltar, ¿no? Sobre todo por el poco tiempo que llevamos en la institución y sobre todo el conocimiento de muchos futbolistas que todavía uno, a medida que se van absorbiendo algunas propuestas, uno va, o se van digiriendo, va agregando algunas otras. A mí no me gusta tirarle 300 cosas y generalmente no se digiere ninguna. Entonces, a medida que se van absorbiendo algunas y las vamos haciendo mejor o las vamos haciendo bien, ir agregando algunas otras para no crearle confusión al futbolista. La intensidad ha sido una de las, y mucha gente está sorprendida, porque sobre todo los que manejan los números, los recorridos de nuestros futbolistas a alta intensidad. Una de las cosas que hemos hecho muy bien, el juego y la propuesta de llevar el peso, el control, de salir a buscar, el sentir que la gente se siente identificada con lo que hacemos, esas cosas han sido muy buenas. quizá a veces nos falta un poco de madurez en el control o en el desahogo del balón en el manejo de los encuentros, como nos pasó un poco el otro día, y va también por la extrema juventud que nosotros tenemos delante del equipo y que debemos seguir trabajando para absorberla mejor que todavía no la hemos absorbido, a pesar de que nosotros insistimos mucho con los trabajos de posesión y de precisión, pero debemos seguir evolucionando en esa tarea, quizás también en la efectividad en las opciones de gol, porque hemos tenido muchísimas y el porcentaje no es tan alto, debemos, porque en definitiva los partidos se ganan con goles y no con méritos, y en casi todos los partidos hemos creado más que los rivales y hemos sido superiores, pero a veces la falta de efectividad ha hecho que no nos lleváramos prácticamente nada. Así que, a mí me gusta hacer el balance al final de los torneos y guiarme también con algunas estadísticas, pero digamos que a grueso modo estamos muy conformes con la disposición, la entrega, el cambiar un poco la imagen que se tenía anterior del club, no digo que sea mejor ni peor que lo que se hacía antes, pero sí la propuesta, el salir a buscar permanentemente, el tener el peso del partido, el protagonismo, que la gente se sienta un poco identificada, eso nos da mucha alegría y se han obtenido algunos resultados que debemos seguir evolucionando, repito, algunas cosas que hemos trabajado y algunas otras que todavía no las hemos hecho bien, pero bueno, todavía tenemos muchísimo torneo por delante y bueno, esperemos que seguir evolucionando y debemos seguir evolucionando si queremos seguir teniendo pretensiones. Profe, el caso de Jorge Cortés y el doctor Aguirre, porque ya está en todo el partido lo mismo con las 20, me imagino que ya están en los últimos últimos tomados políticos, ¿está trabajando más o menos o irá defendiendo desde el grupo europeas que hubieran estar ya en la competencia? Sí, son dos casos distintos, digamos, Cortés viene en una actividad prácticamente de un año y seguramente él precisa un proceso de generar esa confianza y seguramente va a tener un proceso un poco más largo jugando en la sub-20 hasta que él reacomode primero su confianza y después un nivel futbolístico. Tenemos los informes del partido de la sub-20 el otro día, lo hizo en gran forma y en gran manera, sobre todo la disposición y los recorridos que tuvo fueron buenos, seguramente a él intentaremos darle más continuidad porque repito hace un año prácticamente que no compite y si bien la sub-20 es un nivel más bajo le va a servir para generarse esa confianza que él necesita para olvidarse totalmente de la lesión y retomar su nivel futbolístico. El caso de Mudo es completamente distinto, no quisimos ser egoístas con él sobre el fin de semana y pensar pura y exclusivamente en nosotros y en el partido y dejarlo a él que complete su recuperación y su fortalecimiento futbolístico jugando 90 minutos y no teniéndolo en el banco y retaseándole minutos y retaseando su preparación para cuando a él le toque jugar estar fortalecido. Hice una muy buena presentación, le había entrenado muy bien ya las semanas anteriores, lo que le falta es rodaje futbolístico y él está mucho más cerca seguramente de lo que ya lo tengamos en cuenta. El otro día si nos tuviéramos que guiar por los rendimientos de los futbolistas seguramente el Mudo tenía que haber estado entre los 18 pero bueno repito no quisimos ser egoístas y quisimos darle 90 minutos que hace mucho tiempo que no lo hacía por la lesión y después porque había hecho una excelente preparación en la pretemporada pero se tuvo que ir a la SU-23 y él está mucho más cerca repito de estar participando con nosotros. Cualquiera de los dos que nos dan la tranquilidad y la confianza lamentablemente Torre se retrasó la semana anterior pero se nos avecina una seguidilla de partidos y seguramente en algún momento pueden participar hasta los dos juntas. Gracias. Profesor mencionaba acerca de que les preguntaba acerca de altas y bajas mencionaba que están cuidando a unos jugadores ¿es una lesión o es una presión extra cárida? No, no alguna lesión que surgió sobre el parque